¡Hola, hola! ¿Qué tal, familia? ¡Hola, familia de Magañísimo! Me da muchísimo gusto que nos acompañen en este último viernes de marzo del veinte, veinticuatro, viernes veintinueve y por supuesto es viernes y tenemos a nuestra vidente, a nuestra médium, a la favorita de todos ustedes y la nuestra también. Gracias por acompañarnos, Maritere. ¿Cómo te va? ¡Hola! Feliz de estar aquí contigo en esta Semana Santa. Pues sí, efectivamente es Semana Santa y nosotros estamos iniciando el programa con muchísimo gusto y mucha emoción, como siempre. Les hemos preparado algo hermoso, estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo. Y vamos a comenzar, Maritere, como siempre, con las predicciones cumplidas de esta semana. En primer lugar, vemos que aumentaron los secretos revelados en gobiernos y monarquías. Eso está pasando de manera interminable en todo el mundo. Lo dijimos en lo que eran las predicciones para este año. Y bueno, pues se ha acrecentado a partir de este eclipse que acaba de pasar de luna. La luna nos revelará todo lo que está oculto y pues podemos esperar más con todas las energías que vienen. Pues así sea, así sea. Y bueno, por otro lado, tú nos habías hablado de que habría desafíos y descubrimientos fuertes en la ciencia y efectivamente descubrieron una civilización que desafía la ciencia y la historia. Así es. Imagínate que han descubierto una civilización antigua que ha creado también preocupación entre los investigadores, ya que este hallazgo desafía las creencias fundamentales sobre la historia humana, sino también la comprensión digna de la evolución cultural y el desarrollo social. Ha sido excavado un lugar donde han encontrado pues cosas increíblemente rara en donde se dice que hubo civilizaciones antiguas en donde tenían cráneos totalmente alargados y se cree que no eran de aquí del plano terrenal, sino que vienen de otra dimensión, de una estrella que se encuentra a muchísimos años luz de lo que es nuestro sistema solar. Por otro lado, revelaron antiguos papiros de hace 36 mil años en Egipto. Así es. Esto tiene que ver según antiguos textos de todo lo que se vivió en aquellas épocas en Egipto, que se supone que estuvieron desaparecidas. Muchas informaciones en relación a la gente que vivió allí y encontraron cerca de una de las pirámides de Egipto, unos papiros antiguos de hace 36 mil años en donde hablan de cómo era la civilización y cómo se instalaron los reyes en aquella época. También se dice que encontraron ahí pues muchas pertenencias de ellos y muchas joyas, muchas piedras preciosas que no se sabe cómo podrían extraerlas de la tierra ni cómo podían pulirlas, ya que tienen pues una febrería muy avanzada y evolucionada a lo que era en esa época. Aparecieron nuevas evidencias del Tlatelolco prehispánico. Esto es en la antigua Ciudad de México, Tlatelolco. Es una estructura, un descubrimiento de redes de canales y una embarcación que sería modificada en los primeros tiempos nuevo hispánicos. Desde finales del año 2023, la Secretaría de Cultura, a través de la Arqueología de México, encontraron entre el tramo 2 del metro del eje 2, estas redes subterráneas de canales que pertenecen a 5 mil metros cuadrados y otra que está atravesándola de 11 mil metros cuadrados. Por otro lado, nos estamos enterando, justo como lo habrás predicho en noviembre del 2023, que están absolutamente descontrolados los cambios climáticos. Bueno, yo lo que he percibido es que vienen pues grandes tormentas, grandes tempestades, así como este calor que se ha sentido tremendo. Pues esperemos también cambio de temperatura a frío, semifrío y inundaciones. También hay que tener cuidado con muchos incendios. Hay que tener cuidado con todo lo que se tira, con todo lo que... Pues gente que prende velas o veladoras en sus casas, también estamos ante un riesgo. Por supuesto, hay que tener muchísimo cuidado. Primero Dios que no haya desgracias. Y finalmente, hallaron en Perú las legendarias llaves de los dioses. Sí, son una serie de asombrosos artefactos antiguos que fueron encontrados en Perú. Son engranajes de bronce que han recibido una curiosa denominación, sino que les dicen las llaves que abrirán la puerta de los dioses. En Ayumarca, una leyenda indica que un sacerdote inca, buscando proteger reliquias antiguas de los conquistadores, abrió un portal usando una de estas llaves para atravesarlo y nunca más poder ser visto. ¡Guau! Impresionante, por supuesto. Y tú, como siempre, muy acertada, Maritere. Tenemos algunas llamadas del público, dice la señora María del Carmen Arrington Baker, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Hutchinson, en Kansas. Dice que a ella constantemente le llegan informaciones cuando está sentada viendo hacia el agua. Ella vive exactamente frente a un lago. Y que se le proyectan situaciones que han sucedido en el pasado o que van a suceder en el futuro. Bueno, tal vez ella se conecta con el elemento agua y por ahí sus guías espirituales también le están dando la información de lo que ella tiene que saber para poder orientar a un grupo de personas o a ella misma. Dice el señor Marco Antonio de Nigri, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Panamá, Panamá, que tiene un hijo de 14 años que normalmente lo notaban como algo que pudiera ser una excentricidad o tal vez una fantasía del niño, pero conforme pase el tiempo y el niño se puede expresar mejor, resulta que cuando él ve a la frente de la gente puede decirles lo que está pensando. Bueno, también en esta época creo que ya hicimos un programa de los niños Indigo, Cristal y Arcoirí. Seguramente él es uno de esos niños que tienen dones pues muy desarrollados. Y hay que siempre hacer caso a lo que los niños nos están diciendo porque se conectan mucho. ¡Guau! Por otro lado, dice la señora Maripili Velasco Alcántara, que nos ve y nos escucha en Puerto Rico, en San Juan de Puerto Rico, que a ella le gustaría muchísimo tener una cita privada contigo porque quiere hacer una canalización con su abuelo que falleció hace un año. Con gusto nos pueden escribir para información por WhatsApp, la clave la de la 52 y los números son 5519-082782 o el 5510-689414. Tenemos una gran cantidad de llamadas solicitando, suplicando el clima astrológico de esta semana que iniciará el primero de abril del 2024, porque bueno, evidentemente, ante tanto eclipse el Mercurio retrogrado y el nuevo eclipse que viene, seguramente tendrás muchísimo que decirnos respecto al clima astrológico. Bueno, estamos entre dos eclipses. Esto quiere decir que hay una energía muy fuerte que está, pues sobre todo el mundo, sobre todo nuestro sistema solar, hay mucha gente que puede sentir síntomas porque aparte las llamadas solares y la resonancia Schumann están también muy altas. El eclipse del 25 de marzo, que pone fe de luna, está todavía haciendo su efecto por seis meses. O sea, hay mucha gente que va, dependiendo de su carta natal y su revolución solar, en donde le haya caído en qué grados está la luna, pues van a tener muchos cambios. Entonces, también las personas que más se tienen que cuidar son las embarazadas, la gente que tiene problemas psicológicos, pueden sentirse como un poco más alterados. Y bueno, también las hemorragias, las alteraciones de las mareas y demás, van a estar muy, muy fuertes, sobre todo la gente que salga, pues al mar a navegar, a nadar o de vacaciones, tengan mucho cuidado. Tenemos, pues el inicio de esta semana que va a iniciar, preparándonos para el gran eclipse solar, que se va a ver en la República Mexicana y parte de los Estados Unidos, es el gran eclipse americano, del cual les hablaremos a profundidad la próxima semana. Y vamos a tener este 4 de abril, un Venus en conjunción con Neptuno. Va a ser un día muy especial para todos, para unas personas va a ser bueno, para otras no, porque es un día de ilusiones y de desilusiones. Gente que va a recibir noticias muy buenas y gente que se va a enterar de cosas que tal vez, pues no eran tan buenas decepciones y tal vez también rompimientos amorosos. Y vamos a tener el 5 de abril hasta el 20 y el 29 a Venus en Aries. Para los signos Aries es una energía muy fuerte, revolucionaria, y les va a traer pues grandes sorpresas en su vida. Pues a tener muchísima precaución, sin duda alguna, Maritere. Y por otro lado, bueno, por supuesto, uno de los momentos favoritos siempre de tu público, cuando yo te pregunto, ¿qué nos dicen los ángeles, Maritere? ¿Cuál es el mensaje celestial para esta semana que comienza el lunes primero de abril? Los ángeles nos dicen que todo pasa, que todo se va, que todo cambia. Y me dicen, no te angusties, porque todo lo que es la angustia, el miedo y los malos pensamientos bloquean los pesos de lo que viene en el destino de cada persona. Lo importante es dejar de preocuparnos, tener fe y confiar en que nada es permanente. Todo cambia, todo evoluciona, y vienen tiempos mucho mejores para toda la humanidad. Por lo tanto, el mensaje de los ángeles es dejar pasar este tiempo y que estén pasando por una situación difícil, y pensar que nada es para siempre. Tener esa fe y esa confianza ciega de que viene algo mucho mejor. Sin duda alguna, esa es nuestra esperanza siempre, Maritere. Y tenemos algunas llamadas del público. Tenemos, por ejemplo, a Sor María, que nos pide que no digamos su apellido, que es una religiosa que nos ve y nos escucha en Guatemala desde hace tres años, y dice que ella es muy devota, pero muy devota del Cristo negro. ¿Cuándo podemos hacer un programa al respecto? Ya lo tenemos pensado porque hay varios que se han manifestado en diferentes partes del mundo. También en México tenemos algunos. Dice la señora Karina Azcacif, que nos ve y nos escucha en Líbano, que a ella le gustaría muchísimo que hiciéramos un programa sobre las deidades árabes. Claro que sí, con mucho gusto. Por otro lado, dice Mónica del Valle Arbizu, que nos ve y nos escucha en Monterrey, Nuevo León, que ella constantemente sueña con arcoíris, que a veces hasta camina encima del arcoíris, o bien se resbala y cae en jardines de flores, pero que siempre es el arcoíris. ¿Qué significa? El arcoíris es una promesa que Dios le hizo a muerte, que el mundo nunca se iba a caer. Entonces, para ella, el significado tiene que ver con que no tenga miedo, no tenga angustia, ya que lo malo se va y lo bueno permanecerá. Dice Moisés Fastlich Marrique, que nos ve y nos escucha en Berlín, en Alemania, que él es de origen mexicano, pero tiene 42 años viviendo en Berlín, pero que le gustaría muchísimo poder comprar tus libros, porque siempre a través de ti obtienes sabiduría y sobre todo practica mucho su español. ¿Qué cómo los puedes solicitar? Bueno, los libros los pueden adquirir, solicitar información, escribiéndonos por WhatsApp, la clave es la 52 y el número es 5519-082782 o el 5516894. Y bueno, llegó el momento estelar, Maritere, muchísima gente te ha solicitado este tema y tú, como siempre, atiendes a tu público paciente y cuidadosamente. Hoy platicaremos nuestro tema del día de hoy, es el viacrucis. Te escuchamos. Bueno, vamos a hablar y recordar de ese tiempo doloroso que pasó Jesucristo para salvar a la humanidad. Es el viacruci, que es un antiguo acto de devoción que realizamos para recordarlo y consta de 14 estaciones que representarán el sufrimiento de Jesús desde su condena hasta su sepultura. Recordamos también que en el año 1991 el Papa Juan Pablo II incorporó una última estación, la número 15, a fin de agregar el momento de la resurrección de Jesús. El origen del viacrucis data de los primeros años del cristianismo, cuando los cristianos visitaban aquellos lugares que se relacionaban con la vida, muerte y todo lo que vivió Jesucristo en Jerusalén. Se dice que la misma Virgen María, Madre de Jesús, visitaba a diario cada uno de esos espacios después de que Él ya nos encontraba entre nosotros. Esta costumbre fue extendida por todo el mundo y cuando las personas buscan visitar los lugares santos, hacen ese recorrido a lo largo de la pasión de Jesús, su muerte y su resurrección. La propagación del viacrucis se debe a que los franciscanos recibieran indulgencias del Papa Juan Inocencio XII para custodiar los lugares santos donde estuvo Jesús. Y ellos mismos establecieron las 14 estaciones del viacrucis en sus iglesias, en todas las iglesias católicas, para venerarlo. Ahora pues vamos a hacer este recordatorio de lo que fueron estos 14 o 15 momentos de dolor de Jesús. Se reza en cada una de ellas y se medita acerca de la pasión y de su muerte. Ya sea en una iglesia, ya sea en un templo o simplemente en una casa, donde se reúnen varias personas. La primera estación de estas es donde Jesús es traicionado por Judas. Judas era uno de sus discípulos en donde Jesús es arrestado y es condenado a muerte por Poncio Pilato. En la segunda estación es donde ya le ponen a Jesús una cruz en el hombro y él va cargando esa cruz a lo largo del cajón. Aquí lo más triste por saber es que los romanos odiaban a Jesús y ellos lo que querían era una envidia y un odio tan grande que darle la peor muerte que se pudiera haber dado en esos tiempos que era, pues ahora sí que crucificarlo y a base de golpes y latigazos acabar con su vida. Esa estación nos habla de la pesada cruz que le pusieron para que él caminara por todo ese largo cajón. En la tercera estación, que es una de las más importantes, es donde Jesús cae por primera vez. Por el peso tan grande que llevaba en la cruz, Jesús cae y ahí es en donde los romanos empiezan a burlarse de él y no solamente eso, sino que también lo pateaban, lo escupían y le daban latigazos. En cada una de estas estaciones se dice que las personas creyentes hacemos pues una oración especial y hacemos también un acto de contrición y de arrepentimiento de lo que cada uno ha podido haber hecho mal ya sea en esta o en otra vida. En la cuarta estación es donde Jesús se encuentra con la Virgen María. La Virgen María, rota de dolor y sufrimiento, llena de lágrimas, no puede soportar el dolor de ver a Jesús y Jesús la mira con un gran amor, mandándole desde lo más profundo de su corazón ese amor que un hijo le puede mandar a su madre. En ese momento, la Virgen María le pide a Dios, a Jesús, al Padre de Jesús, a nuestro Salvador que le quite ese dolor. En la quinta estación es donde los romanos ven que ya Jesús va demasiado agotado, demasiado cansado y como quieren darle una muerte tremenda, una muerte donde todos se puedan volar de él y verlo sufrir se encuentran en el camino a Simón el Sireneo. Simón el Sireneo todavía no sabe qué es ese acto tan grande que él va a realizar para poder cargar la cruz de Jesús. Lo llaman los romanos y le dicen, tú vas a llevar en ese tramo de terreno la cruz por Jesús. Pero no lo hicieron por ayudarle ni siquiera por considerarlo, sino porque lo que quiere es verlo llegar vivo a la cruz y acribillarla. Allí, Simón el Sireneo recibe la cruz y la lleva hasta la sexta estación. En la sexta estación es donde la Verónica, esta mujer, que acerca a Jesús, saca un pañuelo y le limpia el rostro lleno de sangre, lleno de sudor. Y ahí se realiza ese gran milagro en donde el rostro de Jesús queda impreso en este pañuelo con el que la Verónica le limpia el rostro. En la séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Se habla en la Biblia de los tres momentos clave que son las caídas de Jesús. Pues en esta séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Por el peso de la cruz, los golpes que ya había sufrido a latigazos y patada y donde los romanos se siguen riendo y burlando de ellos. En la octava estación, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén que se acercan y le piden a los romanos que lo dejen en paz, que lo dejen libre. Pero ahí es donde también los romanos alejan a toda la multitud y con más saña lo siguen golpeando. En la novena estación, Jesús cae por tercera vez. Ya casi no puede más. Está agotando, sus fuerzas se están acabando. Pasamos a la décima estación en donde Jesús es despojado de sus vestiduras. Le arrancan la ropa para darle más latigazos. Y ahí mismo, ya con simplemente un trapo a la cintura, lo suben en la cruz. Un décima estación, Jesús es crucificado. Ahí, donde ya lo suben a la cruz, le clavan los pies, las manos y ya lleva la corona de espina. Es cuando levantan la cruz. Y ahí sentimos un gran dolor, esa empatía, de sentir ese gran sufrimiento que Él tuvo por toda la humanidad. Y que en esta Semana Santa, pues recordamos como esos momentos clave de lo que Él vivió y sufrió. Se pide hacer mucha oración, sobre todo el Viernes Santo, hoy que es viernes, es un día especial. Y en la dodecima estación, estación número doce, es donde Jesús muere. Jesús muere en la cruz. En la decimotercera estación, el cuerpo de Jesús es bajado de la cruz y abrazado por su madre, la Virgen María. En la decimocuerta estación, los apóstoles junto con la Virgen María, llevan a Jesús al sepulcro. Él es colocado en esa cueva que se llama Santo Sepulcro. Ahí lo dejan y lo tapan con una piedra muy grande. Ahí se queda. Y en la decimocuinta estación, la estación quince, que es la que fue agregada por el Papa Juan Pablo II, es la que nos habla de que Jesús resucita de entre los muertos al tercer día de haber sido crucificado y donde el cuerpo y alma, Él se va al cielo. Así es como Jesús asciende a los cielos el domingo de Pascua. Dentro de dos días estaremos en el domingo de Pascua haciendo esa celebración de la Ascensión de Jesucristo. Pero quiero hacer un recordatorio de las frases más importantes de sus hijos en la cruz. Cuando ya estaba sufriendo en esos momentos difíciles, ya con sus últimas fuerzas, Él dijo siete frases que son muy importantes. La primera es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto está escrito en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 34. La segunda frase es, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo podemos encontrar en el capítulo, Lucas, capítulo 23, versículo 34 también. La tercera frase es, Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Esto está en el capítulo de Juan 19, versículo 26 al 27. La cuarta frase es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eli, Eli, te vas a bactar. Amén. Amén. La quinta frase es, Tengo sed. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. La sexta frase es, Todo está consumado, que tiene una profundidad de esta frase. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 30. Y la séptima frase es, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Si quieren leerlo a profundidad, está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 46. Y así fue como recordamos, pues, en esta semana tarta, este diacrucis, sufrido por Jesús. Y, bueno, el gran día de esperanza. Recordé, en algunos fragmentos que subí allí en Facebook y en YouTube, lo más triste y doloroso fue, como nosotros podamos no hacer una semifraza de lo que somos capaces de hacer hoy en día, todavía, ya después de tantos miles de años, el beso de Judas. Cuando, en la última cena, Jesús les dijo, uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a entregar. Y en esa última cena, donde los apóstoles le preguntaban, Señor, ¿soy yo? A muchos les dijo que no. Pero cuando Judas le preguntó, ¿Acaso soy yo? Jesús le dijo, Sí, eres tú. Judas no lo podía creer. Pero Judas fue con los romanos y les dijo que qué le daban por entregar a Jesús. Él le estaba teniendo una trampa. Y Judas vendió a Jesús, por 30 monedas de plata. Esto lo celebramos el jueves santo. Y bueno, pues el jueves santo es un día de gran dolor. Imagínense de toda la gente que tal vez ustedes han ayudado. Toda la gente a la que han sentido que es de confianza, que es de su suma confianza. Y de repente sufren una traición. Que nunca se podrá comparar como el beso de Judas. También cuando mucha gente hipócrita se acerca y lo saluda en alguna reunión. Como si fuera su gran amistad y por detrás, pues está hablando mal. De ahí viene la frase del beso de Judas. Hay mucha gente que no ha reflexionado en este tiempo. En esta quinta dimensión, en esta nueva era, sobre toda esa profundidad de todo lo que sucedió hace dos mil años. Es una gran enseñanza para que todos hagamos un acto de contrición. Y veamos qué es lo que nosotros estamos haciendo. Cómo estamos actuando en nuestra vida. Y no caer en todo esto. Porque son ejemplos muy, muy grandes del daño que puede hacer una persona a otra. En esta Semana Santa tenemos este tiempo de reflexión, de arrepentimiento. Y se los digo porque las energías que vienen para todo el mes de abril van a estar muy fuertes. Vamos a hablar a profundidad la próxima semana de lo que se va a presentar. Y que van a suceder en el cielo cosas muy, muy grandes. Para bien, pero antes tiene que suceder otra. Y hay que prepararnos con mucha fe, como el mensaje celestial que nos dio honor, para este gran cambio y sobre todo no tener miedo, ya que el miedo baja pues nuestra energía. Hace que nos debilitemos a nivel emocional y espiritual. Pero sí hay que reflexionar profundamente sobre qué y cómo estamos actuando en nuestra vida, ya que firmamos un contrato celestial antes de venir al mundo. Y nos comprometimos a ser parte en este tiempo de ese gran cambio que viene para la humanidad. Somos personas elegidas, todos los que estamos en este mundo vivos aquí en la tierra, para hacer este gran cambio. Esta Semana Santa es muy profunda. Nos deja muchas enseñanzas. Que tal vez, pues siempre hemos visto la procesión, la crucifixión y todo lo que ha sucedido, pero no le ponemos atención. No lo hemos estudiado. No hemos visto qué pasa cada uno de los días de la Semana Santa. Este Viernes Santo es un día de duelo, porque eso se movió a las tres de la tarde. Por eso es que a las tres de la tarde es una hora sagrada. Siempre que ustedes hacen un rosario, hacen una oración, esa oración es elevada hasta los ciegos. Hoy, que está de luto, pues toda la gente que es creyente, que se siente ese gran dolor, se siente también una energía como de desconsuelo y desamparo, como que nos falta unirnos en oración a todos. Y lo he estado diciendo en muchos de los últimos videos que he subido. Que los invito a hacer oración, porque es cuando más este mundo nos necesita. Y en este mes de abril, viene ese gran cambio que tanto hemos estado esperando y que se anunciaría en los cielos. Hay que estar muy atentos a todo lo que se va a poder ver en el cielo. O sea que todavía tenemos sábado y domingo de Semana Santa para poder reflexionar. Si tienen una familia, pues pueden leer todo lo que sucedió. Y también, pues hacer algunas limosnas, algunas obras de caridad a gente que está cerca, porque eso también hace que todo lo que nosotros hayamos hecho negativo en nuestra vida, pues quede eliminado de nuestro karma cuando nosotros ayudamos a los demás. ¡Qué hermoso programa, Maritere! Definitivamente estoy seguro que la gente va a quedar tan contenta y tan emocionada como nosotros. Y sobre todo, muy agradecidos de que nos hayas hecho el favor de cumplir lo que la gente quería escuchar en esta Semana Santa. Muchas gracias, Maritere. Y la semana que entra tenemos un programa que también te han pedido muchísimo, porque resulta que abril tiene otro eclipse. Así que el viernes 5 de abril hablaremos de qué traen el eclipse y cometa de abril. Así es, es un cometa muy peligroso del cual hablaremos a profundidad la próxima semana. Estén muy atentos y preparados para lo que viene. Miles de bendiciones ahí donde nos ven y nos escuchan. Escríbanos y díganos cómo se están sintiendo con el eclipse y qué es lo que ustedes quieren saber. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Maritere. Feliz fin de semana para ti y feliz Semana Santa para toda la gente también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Luis Magaña. Esto es Magañísimo. Y nos encontramos aquí mañana, por supuesto, porque tendremos algún otro programa de estreno para ustedes. Hasta la próxima y gracias de nuevo, Maritere. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.